El Instituto Hondureño del Café, a través del proyecto INNOVA, ha impulsado una nueva metodología de extensión. Esta metodología busca trabajar con productores de café con una visión empresarial y así poder impulsar su unidad productiva como una empresa familiar. El objetivo de esta estrategia es renovar sin dejar de producir y así lograr que la finca sea sostenible con el tiempo, obteniendo una buena producción y productividad que logre generar y mejorar los ingresos de nuestras familias cafetaleras. Como Instituto Hondureño del Café, estamos implementando una nueva metodología de extensión agrícola. Estamos haciendo visitas puntuales a productores de café que quieran renovar sin dejar de producir. Actualmente tenemos más de 3.000 manzanas en este proceso como país. Nuestros productores son pequeños, medianos y grandes que adoptan esta metodología. Tenemos un plan de manejo de finca que incluye un plan de fertilización, un plan de manejo de enfermedades y un plan de tejidos, adoptándolos a esto a un buen mercado. Amiga y amigo productor, acompáñanos a realizar un diagnóstico productivo paso a paso con la nueva metodología de extensión, con el objetivo de renovar sin dejar de producir. Cuando tenemos los productores interesados en la nueva metodología, el primer punto es hacer un diagnóstico de la finca. Cómo quedó en base a la productividad que salió en la cosecha pasada. Después de eso, nosotros hacemos un diagnóstico de podas, hacemos un plan de nutrición en base a ajuste de lo que es la planta necesita. También hacemos un plan de fumigación contra la arroya y un plan de control contra la broca y grillo indiano que son las principales enfermedades del café. El grillo indiano es una de las principales plagas que está afectando los cafetales a nivel nacional. ¿Cuál es el principal daño del grillo indiano? Hace perforaciones en el tronco del café y daña los haces vasculares, el silema y el phloema. Esto no permite que haya un trasplante o una absorción de nutrientes de la raíz hacia las hojas y de las hojas hacia la raíz. El plan de fertilización que se está llevando a cabo en la nueva intervención o la nueva estrategia de extensión del Instituto Hondureño del Café. Para comenzar pues hablaremos acerca de lo que es el análisis de suelo. Generalmente nosotros para hacer un análisis de suelo lo que hacemos en la finca es tomar alrededor de 16 sus muestras de suelo, se hace en una forma diagonal o una forma en zig zag en la finca, hacemos 16 puntos, 16 sus muestras, de esas sus muestras venimos y lo que hacemos es una mezcla de todas, después posteriormente sacamos una libra, procedemos a secarla y una vez seca procedemos a abocarnos a una agencia de extensión del ICAFE para que ellos la puedan enviar al laboratorio de suelo. Es importante que una vez que nosotros tenemos la muestra de suelo ya embolsada, debemos de etiquetarla. En eso la información que debemos poner es el nombre del productor, la clave del productor, la edad de la plantación, si es una finca menor de 13 años y una finca mayor a 5 años podemos la edad, porque eso nos va a servir de una manera muy importante para las recomendaciones que vamos a recibir. Y la otra es poner la carga productiva que nosotros queremos o que tiene la finca o a la carga productiva a la que queremos llegar. Y el tercer punto pues es la ver si la finca está a pleno solo con sombra. Estos tres elementos son importantes para el momento de las recomendaciones que nos van a dar en el análisis de suelo. Una vez que ya nosotros tenemos los resultados del análisis de suelo en base a la muestra que hemos enviado al laboratorio, pues procedemos a abocarnos con un técnico extensionista del ICAFE para que ellos nos ayuden a lo que es la interpretación del análisis de suelo. Una vez que nosotros hemos interpretado el análisis de suelo, pues le preguntamos al productor si él quiere fraccionar esa aplicación de la fertilización en tres veces al año, dos veces al año. Cuando nosotros hacemos tres fertilizaciones al año, pues le decimos al productor que él debe de partir de la floración más fuerte en su finca de café. Cuando él lleva registro de las floraciones, generalmente van a haber dos floraciones que son más fuertes. Entonces de esas dos floraciones nosotros sacamos el promedio y en base al promedio en esa fecha pues nosotros partimos y hacemos nuestro plan de fertilización. ¿Cómo hacerlo? Pues lo hacemos 60 días después de la floración más fuerte va la primera fertilización. A los 60 días después ponemos la segunda fertilización y nosotros siempre recomendamos una tercera fertilización en los meses de octubre a noviembre que es cuando la planta está trabajando en lo que es la diferenciación floral. Es decir que esa planta al momento que nosotros estamos recolectando también, esa planta está diferenciando yemas para la siguiente cosecha. Por eso recomendamos una tercera fertilización en base a nitrógeno, potasio y calcio. Nosotros como técnicos nos acercamos al productor para poder hacer un plan de manejo de fincas. El productor tiene que tener responsabilidad social, económica y ambiental en la parcela. También como técnicos pues dirigimos puntualmente estos procesos. Toma en cuenta que al momento de trabajar con la nueva metodología de extensión es importante hacer un diagnóstico para el control de plagas y enfermedades. Una vez que nosotros tenemos el registro de las floraciones, como lo dije anteriormente también en base al plan de nutrición, nosotros lo que hacemos es ver las floraciones más fuertes de la finca, ver el porcentaje, en este caso lo tratamos de hablar en porcentaje y sobre esas dos floraciones fuertes nosotros hacemos un promedio. Cuando tenemos eso nosotros empezamos a diseñar nuestro plan de manejo fitosanitario en la finca. En este caso nosotros nos enfocamos en una enfermedad prácticamente que es de mayor importancia económica en la caficultura hondureña. En este caso cuando definimos el plan de nutrición para arroya nosotros lo que hacemos es 30 días o 35 días después de la floración más fuerte, venimos con un primer control. El productor debe ser minucioso y ver en su finca si tiene incidencia de arroya. Tenga arroya o no tenga arroya a la finca es necesario aplicar un fungicida para prevenir, en este caso si aún no tenemos la enfermedad. En este caso a los 30 días después de la floración nosotros empezamos a monitorear la arroya y si hay arroya entonces nosotros venimos y aplicamos un fungicida, en este caso un sistémico, porque un sistémico es aquel que el productor cubre hasta la parte media de la planta pero aquel fungicida hace efecto y después se dispersa por toda la planta. 35 días después de la primera aplicación venimos nosotros y hacemos un segundo control de arroya. En este caso podemos usar un fungicida ya a base de contacto, es decir cubrir la planta desde la parte baja hacia la parte alta, porque los fungicidas de contacto hacen efecto solamente donde cae el producto. A los 35 días después de la segunda aplicación nosotros podemos efectuar una tercera aplicación, con esta tercera aplicación nosotros aseguramos que aquella planta de café pues nos mantenga la hoja sana específicamente hasta los meses de octubre y noviembre que es donde comienza la maduración del café. Control de en este caso de broca lo que nosotros hacemos en la finca de café. Como primer práctica cultural nosotros debemos hacer una pepena y repela, es decir que inmediatamente pasada la cosecha debemos mandar nosotros una cuadrilla de personas a que extraigan todos los granos de café que hay en la planta y aquellos granos que están caídos en el suelo. ¿Por qué? Porque esos granos hongos pederos de lo que es la broca en este caso. Después nosotros inmediatamente podemos colocar trampas. Las trampas las podemos colocar en los meses de marzo a abril, hacemos la colocación de trampas, en este caso estamos hablando de un control etológico. Posteriormente después del control etológico, a los 95 o 100 días después hacemos un monitoreo para ver si hay, en este caso después de la formación del fruto, prácticamente 120 días hacemos un monitoreo de frutos para ver si tenemos incidencia de broca. Recuerda, si los niveles de infestación andan debajo del 5 por ciento, se recomienda al productor utilizar un insecticida biológico. En cambio, si el porcentaje de incidencia es superior al 5 por ciento, se recomienda al productor utilizar un insecticida químico luego de haber pasado 120 a 130 días de la floración principal. Trampas etológicas, en este caso hay algunas empresas, en este caso que ya las venden fabricadas, pero también en este caso si nosotros no contamos con ellas lo podemos construir de una manera artesanal, para eso usamos las botellas plásticas de caja de refresco, de 2 o 3 litros aproximadamente, y allí podemos diseñar nosotros una trampa para el control etológico de la broca. Por lo general se recomienda hacer uso de 16 trampas por manzana, distribuidas dentro de la manzana del cafetal. En este caso nosotros usamos un difusor, en este caso que es un gotero, con una hormona. El objetivo de esta nueva metodología es que el productor renueve su finca sin dejar de producir, y que su etapa productiva no baje. Al tener productividad alta, nosotros aseguramos que los productores de café se mantenga económicamente estables. Como Instituto Hondureño del Café estamos comprometidos en mejorar tus áreas productivas. Amigo productor, acércate a la agencia más cercana a nivel nacional. Instituto Hondureño del Café. Más de 50 años al servicio de la caficultura hondureña.